de la información y esta vez actualizamos las noticias con nuestra periodista Jensi López. Ella nos habla acerca de un operativo que ha sido ejecutado por parte de las autoridades en la 18 calle y por supuesto en la 18 calle de la zona 1 donde se ha rescatado a un menor quien lamentablemente era víctima de explotación laboral. Así que vamos a conocer más detalles en torno a este tema. Jensi, adelante, buena tarde. En efecto, fiscales del Ministerio Público en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil e inspectores de trabajo realizaron allanamientos en tientas de la zona 1 capitalina y precisamente en una que se ubica sobre la 18 calle fue localizado un menor de 17 años de edad quien era víctima de explotación laboral informó el ente investigador. También se dio a conocer que se capturó al encargado de la tienda identificado como Juan Gabriel González Toc por el delito de empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas, pues se dio a conocer que el menor trabajaba en condiciones poco dignas, mientras que la PNC informó que en el lugar también se vendían bebidas alcohólicas. Previo a la captura, se solicitó a esta persona que le pagara las prestaciones laborales al menor quien recibió una cantidad de dinero en efectivo. Según datos proporcionados por organizaciones, se estima que al menos 750 mil menores de edad trabajan en Guatemala. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Un número bastante fuerte, según lo que nos ha dado a conocer nuestro periodista Jensi López, todos estos jóvenes y adolescentes quienes lamentablemente son sometidos a condiciones poco favorables. En este caso, pues hemos dado a conocer un caso en especial en la 18 calle de la zona 1, pero ya ha sido rescatado por las autoridades.